En efecto, muchas gracias. En junio de este año 2023 se llevó a cabo la inauguración de la planta potabilizadora del Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados en la comunidad de Miraflores, con capacidad en este momento de arranque de un 30% aproximadamente, según se convenió entre la institución y también diferentes autoridades. Bueno, el proyecto se inauguró con un pendiente muy importante, que es la construcción del sistema de tratamiento de lodos. Y una noticia muy importante es que el viernes anterior ya el AIA, por medio de la unidad ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica, hicieron ya la publicación de la licitación de este importante proyecto, que vendrá a aumentar la capacidad de esta planta potabilizadora, por este proyecto tan importante en el servicio de agua potable. Escuchemos aquí al director de la unidad ejecutora. Ya está en operación, contamos con el permiso del Ministerio de Salud y el permiso del MINAE para efectos de vertido de las aguas. Nos hacía falta una parte, que era justamente el tratamiento de los lodos, producto de las limpiezas y el retrolavado del sistema. Eso es lo que ya la institución sacó a concurso, que es lo que se llama tratamiento de lodos o lecho de secados, que ese es el mecanismo justamente para la limpieza de los lodos. Se publicó el viernes y se reciben ofertas el próximo jueves, si así se lo permite. El día de hoy estamos acá en Pérez Celedón para recibir eventuales oferentes, aclarar dudas que se tengan, explicar un poco en qué consiste el proyecto. Y con eso esperaríamos el próximo jueves ya tener las ofertas para iniciar el proceso de análisis de las MINAE. ¿En qué consiste este proyecto, Miguel? Hablemos como tal, cuánto es la inversión, cuántos metros de construcción, todo esto. Sí, bueno, en realidad es el proyecto relativamente pequeño para las magnitudes, digamos, de proyectos que se manejan a nivel institucional. Es un proyecto donde el presupuesto ronda los 215 millones de colones. Básicamente es una excavación que hay que hacer en el mismo sitio de la planta existente. Se va a hacer una excavación donde en el fondo de esa excavación se va a hacer una losa, unos muretes pequeños, un fondo falso con viguetas, luego viene un relleno y, bueno, la frutura de techo. Entonces, básicamente lo que se está pidiendo de requisitos son, bueno, parte de varios, pero dos muy sencillos, que es experiencia en construcción de tratamiento de lodos, específicamente con lechos de secado, y el otro es colocación de tubería de alcantarillado sanitario, para efectos de garantizarnos que vamos a cumplir con las presiones y los niveles suficientes. Don Miguel, exactamente, ¿para qué sirve este sistema de tratamiento de lodos? Bueno, básicamente lo que vamos a garantizar es que al vertido que se haga de la limpieza de la planta, previamente haya un mecanismo que es básicamente un filtro, viéndolo así muy general, es un filtro donde el proceso de limpieza de la planta, toda la limpieza, todo el material suelto y sedimentado, se deposita en este filtro, ahí la idea es drenarlo lo máximo posible, para después extraer ese material que ya va a estar prácticamente granulado y se dispone en un relleno sanitario, entonces el efluente que va a salir de ese proceso es el que posteriormente llega a vertirse en el río. En este caso, bueno, es importantísimo para que la planta como tal entre a operar en un 100%. Sí, en este momento la planta está operando con una capacidad reducida, que en algún momento eso fue lo que se acordó con todas las instancias correspondientes, no llegar a la capacidad plena de la planta, en el sentido de que bajo esas condiciones estaremos generando muchísimo más lodo del que realmente requerimos. En el momento en que entra a funcionar este sistema, lo que hacemos es que podemos aumentar la producción de la planta, y no solamente aumentar la producción, sino que bajo condiciones de lluvia que aumenta la turbidez del agua podemos seguir funcionando con la planta, porque lo que hacemos es que se le aplica un coajulante que es sulfato de aluminio, y el sulfato de aluminio empieza a aglutinar todas las partículas que vienen en el agua y las empieza a precipitar, a sedimentar, entonces cuando hacemos la limpieza, todo este material que se ha sedimentado, eso es básicamente los lodos que eventualmente van a ir al sistema de tratamiento de secado de lodos, para garantizar que esos lodos no van a ir a depositarse al río. Y es que sin duda este proyecto es sumamente importante, porque les mencionaba, viene a ampliar la capacidad de la planta potabilizadora, también de esto nos habla el funcionario. Nosotros estamos considerando de dos a tres meses, en el momento en que tenemos que recibir ofertas, hay que analizar las ofertas, hay varios riesgos ahí que tomamos en cuenta, que es eventualmente subsanaciones de los oferentes, que no nos queda claro tal cosa, o no entregaron algún documento, entonces mientras se hace el análisis, eso es una licitación reducida dentro de la terminología que tenemos a nivel de la nueva ley de contratación pública, entonces básicamente estaríamos iniciando obras en la primera quincena del mes de noviembre. O sea, se esperaría este mismo año, y la obra como tal, ¿cuánto tardaría en hacer? El plazo de ejecución que definimos en el cartel es de cuatro meses, entonces si nosotros lográramos iniciar efectivamente a mediados de noviembre, quiere decir que en la segunda quincena de marzo estaríamos ya culminando la obra. En el AIA también hacen un llamado importante a todos los empresarios que quieran participar en este proceso, como escuchábamos, que tienen chance hasta el próximo jueves, que está publicado por medio del SICOP, donde las personas pueden hacer y presentar todos sus atestados para formar parte de este proceso. Sumado a ello, se esperaría que, si no hay ningún atraso, en noviembre próximo ya se espere la construcción. Eso sí, ¿cómo lo indica el funcionario? Eso va a depender, como le digo, de la capacidad máxima de producción de la planta, del caudal que nos puede ofrecer el río, de una serie de factores, digamos, operativos, pero bajo las condiciones que estamos operando ahorita, es muy probable que sí vayamos a aumentar la producción de la planta, porque ahorita sí tenemos una restricción bastante, para no generar la mayor cantidad de lodos, pero bajo este concepto, y ya está entrando en funcionamiento el proyecto como tal, empezamos a trabajar a capacidad plena. ¿Cuánto sería esa capacidad? Estaríamos hablando de un rango entre 89 litros a 110 litros por segundo. Y eso podría crecer, ¿verdad? Según tengo entendido. Sí, correcto. La proyección tanto de la toma, el desarenador, la misma planta de tratamiento, y toda la tubería que continúa del proyecto, todo está diseñado para 300 litros por segundo. Entonces, en este momento, el sistema de Pérez Celedón no requiere esa capacidad, por lo tanto, el crecimiento de producción de la planta es directamente proporcional a las necesidades que se tengan. Entonces, conforme vayamos aumentando necesidades, ya por lo menos vamos a tener en el corto y mediano plazo la certeza de que no vamos a requerir nuevas fuentes de producción. Así que ya se hizo la publicación de este proyecto importante, el sistema de tratamientos de lodos, que tendrá una inversión, escuchábamos, de alrededor de 215 millones de colones, que también se le insta a diferentes empresas a formar parte, y también que el proceso se lleve a cabo lo antes posible, para que la construcción también se lleve a cabo pronto. Así que estamos muy pendientes de este tema, aquí a través de TV Sur Noticias y dando el seguimiento correspondiente. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur, Pérez Celedón.